¡Aplausos! 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 Me iré muriendo Y olvidarme Primero otra vez Solo me quedé Y nada así quedé Solo me quedé Olvido no Y de su vida Si me quedé Me iré muriendo Si me quedé Me iré muriendo 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 Por todas las ofensas Que me hacen yo Me iré muriendo Me iré muriendo Me iré muriendo y el que no vuelan se puede bendecir o bendecir o por ti para la luna de tu edad que nadie le hace tarde pasar ir y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!